Yo si rati es pa'qui, ya mamá moni mosna umabili, Magui es margo po' no chunya ta'ero, odero Magui. El timbalero, el único pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, porque entre más veterano, más bacano, y después de mí, la pared. Este disco, el timbalero lo sonó, lo perdió, lo vaciló primero, este es el original, el que escuchan por ahí, es reclamado, pura reclamación, nada más. Pasarán los años, pero el vacile del timbalero, que es de primero, timba, timba, timbalero, el más sabroso, el más bacano. El timbalero, el único pico, que aunque pasen los años, seguirá siendo el primero, porque entre más veterano, más bacano, y después de mí, la pared. Está sonando, el timbalero, el que respala, pero nunca se cae, porque siempre está en la pelea, por tener buena música, y el mejor sonido. ¡Aquí suena el timbalero, el más famoso de todos, campeón de campeones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!